Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente como están, espero que se la estén pasando a lo mejor Como pueden notar gente estamos de vuelta expecteando aquí en Pueblo Tenemos de atacante a una timadora con 5000 puntos de vida literalmente Muy buenas resistencias, 11-6 que va, está bastante interesante También tenemos de equipo defensor a un sacro que se pone 5000 de vida Debilidad a neutral pero un montón de resistencias a los demás elementos, 11-6 los dos van Se ve bastante genial esta pelea, veremos que onda con este combate Se ve interesante, no se de que se traerá el sacro, si irá con arco o que onda Yo siento que va el elemento de suerte, no se porque, será porque tiene menos 4% de resist Pero puede ser que tenga algún tipo de set que te quite resistencia Yo en lo personal para un timador creo que lo mejor que te puedes colocar es siendo de fuerza Si no me equivoco, se va a empezar a bostear el sacro bastante, bastante bien Ojo que la furia, la furia te da incurables ahora, no, no mames No, ahora te nerfean más al sacro con furia, o sea la furia era el mejor hechizo El sacro no, para bostearse entre comillas sin que le peguen Y ahora te da incurable la furia, que mal eso eh, que mal de parte de Ankama Nerfeándote al sacro, y el sacro no es una clase rota realmente, es una clase normal Pero bueno, sigue el turno aquí del timador que está poniendo bombas Va a empezar a meter dominio del arma, sigue creando bombas, tiene buen escudo las bombitas No sé que tenga pensado hacer aquí el sacro, realmente está peligroso el asunto Como sacro creo que tienes desventaja porque, contra un timador obviamente Porque tienes que jugarle cuerpo a cuerpo a alguien que te coloca bombas Y te puede hacer mucho mucho daño, o sea, es difícil no jugarle a distancia O sea, para ganarle un timador con un, no sé, por ejemplo un okra Buena, buena, buen daño, si va de fuerza, me gusta, si va de fuerza Para ganarle a un timador, pues juega a la distancia y ya está O sea, él se tiene que acomodar tus bombas y aparte tiene que hacer sobrevivir a sus bombas Si le mata las bombas y le juegas a distancia, pues sin problema Pero bueno, aquí está difícil porque se equivocó hechizo, eh, o no ¿Por qué no le metió incurables? Qué raro, ¿no? Que no le metió incurables Pero bueno, si se dan cuenta gente, ya activé la musiquita del juego Yo pensé que la tenía activada y nunca me dijeron nada gente Pero la verdad que le hacía bastante falta la música al juego A ver, va a matar bombas aquí el sacro 712 le metió una patada y eso que le pega de ladito gente Una patada, es increíble Aquí cuidado porque lo que tiene pensado hacer este timador Obviamente es meter jugarreta y alejarse lo más posible del sacro, ¿no? Yo meteré aquí una bomba Lo emanto y me coloco acá atrás Eh, ok Y ya estaba, ¿no? Realmente creo que ya estaba Ah, ok, va a meter buena jugada Ok, supongo que lo jala Y luego mete jugarreta, ok Meterá jugarreta, ya sería mala idea meter jugarreta, ¿no? A ver, una timadura creo que es lo mejor Buen daño realmente aquí del timador gente O sea, no le baja nada mal al sacro Aquí el sacro tiene que aprovechar y matar la bomba gorda Así que eso está genial Buena jugada con la atracción Porque aquí le mete doble patada a las bombas Y se va a curar full También esto es algo bueno para un sacro Fíjense cómo usa de robo de vida a las bombas del timador Y ambos se tienen como que un counter, ¿no? O sea, entre tanto sacro como timador El sacro pues tiene que jugarle cuerpo a cuerpo el timador Y el timador aprovecha eso para meterlo en combo Pero el sacro al mismo tiempo le roba vida a las bombas Y de vuelta Yo no sé por qué no le ha metido incurables El timador al sacro Lo que sí sé es que este sacro está súper genial gente De vuelta, lo que tiene que hacer el timador es jugar a incurables gente Porque si no lo tiene bastante complicado Aquí yo metería No sé qué hace Yo hubiera metido una jugarreta y una patada Y me escondo y listo Pero pues no sé por qué mete bomba Realmente Yo hubiera metido jugarreta En vez de la bomba porque aquí va a cambiar con la bomba Bueno, supongo que va a matar las bombas, ¿no? Primero Pero yo hubiera cambiado aquí con la bomba primero Jugarreta y una patada y ya Y ya te colocas aquí Y sin ningún problema Pero bueno, igualmente fue buena Lo de meter la bombita aquí de agua Veremos si el sacro quiere atacar Ok, ahí está, esto me refería Si hubiera hecho eso que yo les menciono Ya no cambiaba el sacro De ningún tipo de manera Y lo tenía complicado realmente el sacro para pegarle al timador O sea No sé si entiendan mi jugada de jugarreta y patada Pero creo que era bastante sencilla, ¿no? Aquí Puede meter último aliento Pero no sé hasta qué punto Eso es bueno Una bombita aquí Le va a quitar mucha vida, gente 668 de vida Se va a meter Kabun Pero tiene que buscar la manera de sobrevivir Porque si no aquí el sacro lo mata Aquí ya el sacro literalmente acaba de ganar Gente, la pelea Un combate bastante interesante Que realmente ganó el sacro Pensé que lo iba a tener más complicado el sacro Pero la verdad que tiene muchísimo daño Y terminó por matar al timador Yo siento que el timador lo puede haber hecho mejor Pero al final terminó como ganador el sacro Como siempre, gente Muchísimas gracias por ver Espero que les haya gustado muchísimo Que dejen su like Nos vemos como siempre Hasta la próxima, gente Bye, bye